Hey, saludos a todo el mundo y bienvenidos a más a Skullgirls Mobile. Ahora, llegando, como creo que la primera representante de Genshin Impact a Skullgirls, es Noel. No tengo la menor idea de quién es Noel, pero dicen que es una support allá en Genshin Impact, así que, si así lo es. Y también su biografía dice que ella es la mates de todas las mates, entonces, fantástico, la referencia le cae perfecta. Entonces, Mate of Honor, según aquí la cuenta de Twitter de Skullgirls Mobile, dice, Dedicada a proteger a su equipo. Cuando cualquier miembro del equipo esté bloqueando, ellos entonces convertirán los debuffs en barrera. Y también regenerarán algo de vida cuando tengan barrera activa. Vamos a ver el gameplay en acción. Y ya, o sea, para empezar. Para empezar que la habilidad se ve sumamente buena. Ahí podemos ver inmediatamente que se activa su habilidad desde el inicio. Se lo hizo el audio. So, ahí está. Su habilidad de personaje, su habilidad de variante será entonces Valor Mortis. Entonces, iniciamos ahí el trailer sufriendo con un montón de efectos negativos. Pero al momento de bloquear, y mientras sigue recibiendo golpes y bloqueando, literalmente tres de los debuffs que tenían aplicados fueron convertidos en barrera. Y también, si prestamos atención a su barra de vida, ahí mismo, básicamente se está regenerando. O sea, no es ni que un efecto de curación, así como si fuese el buff de curación, sino que esto es activo siempre y cuando la barrera esté activa. Además de este efecto de convertir debuffs en buffs, específicamente en barrera. Eso es como una versión fuerte, así. Tenemos al líder modelo y a esta Annie Rose, que han estado presentes en el juego. Y en el caso del líder modelo, ella convierte los debuffs en armadura. Pero esto aquí es convertirlos en barrera y al mismo tiempo curarte. Y si dicen que esto también afecta a tu equipo, así que ella va a ser una variante de soporte. Si esto afecta a tu equipo y ellos también empiezan a curarse mientras que conviertan debuffs en barrera, entonces esto la hace como una soporte muy, muy, muy buena. Además, miremos ahí quienes están pendientes en la banca, porque estamos viendo que hay una Marie de fuego o de plata que todavía está pendiente por ver. Y tengo miedo de que se la vayan a asaltar, porque creo que ya la próxima semana es como la recta final para el lanzamiento de Marie. Por lo tanto, no creo que tengamos mucho tiempo así, tal vez así, dedicar los cinco días a la variante de plata que falta y luego a las de oro. Probablemente creo que me temo que van a asaltarse a alguien. No sabemos si van a mostrar la de fuego o de plata después. Pero una oro de agua, interesante. Pero bueno, continuamos con el gameplay. De ahí, si notamos aquí la lista de movimientos que tiene aplicados, ya tenemos dos movimientos nuevos, el conejito de polvo y la spirit bomb. Entonces, continuamos ahí con el gameplay, mientras que Marie continúa haciendo su combo, y este ya ha confirmado que es su combo de dash completo, donde lanza el tapete al inicio, para el ataque inicial, y luego si vuelves a hacer el input de dash, entonces haces la suplex alemana, donde tiras al esqueleto, haces el bridge perfecto, y se lo tiras entonces encima al oponente, para que reboten. Y de ahí entonces puede hacer un OTG para levantarlos del suelo. Una vez que esta Marie tiró al conejito de polvo, este toma algo de tiempo en activarse, pero cuando logra caerles, es similar al on 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 de esta Miss Fortune, en donde la cabeza de Miss Fortune saltará y mantendrá estuneado al oponente por un rato, además de aplicar sangrado fuerte. Eso es que, wow. Va a ser situacional el conejito, porque si vemos el tiempo que le toma activarse, toma algo de tiempo, pero tener atrapado al oponente por suficiente tiempo es bastante bueno. De ahí, tenemos ahí que el movimiento de Scrup and Smash va a estar actuando similar a como es el efecto del blockbuster de paraguas de esta Parasol, el cual remueve todos los buffs del oponente. Porque vienen, apenas conecta, ¡boom! ¿Qué buffs tienes, eh? Ninguno. Los acabo de limpiar. De ahí entonces, cuando usa el Bellows Blast, que es el movimiento especial que tira el polvo usando el soplador, entonces le aplicas algo de Slow al oponente para que cargue sus blockbusters de manera lenta. Activas el blockbuster... Creo que no lo activo ahí, déjame ver... No, todavía no. Ok, simplemente hizo el Launcher, Combo Regular, y creo entonces, mientras que el oponente está en el aire, ¡boom! sale la Spirit Bomb. ¡Bam! Bastante daño y efecto hace esa cosa. De nuevo, combiando con el conejito que aplica de nuevo, sangrado fuerte, y terminamos ahí con el blockbuster. Si me dicen que los efectos de esta Mari, específicamente con su habilidad de Valor Mortis, será mientras que estés bloqueando, tienes un chance de convertir debuffs en barrera, y mientras que tú y tus compañeros estén beneficiando de barrera, entonces se van a estar curando. Esto de aquí ayuda bastante a cancelar esos divos, y también tiene una increíble sinergia con personajes que estén ganando barrera. Así que, aquellas personas que son fans de Dientes Calados, fans de Rocastelar Filia, no sé, cualquiera de las Robo Fortune de Diamante, van a estar disfrutando bastante estas ganancias de barrera y curación que está ofreciendo esta Maid of Honor. Así que, muy, muy, muy útil esta variante por lo que estoy viendo. Pero bueno, no terminamos aquí. Justamente, el día en que esta variante fue mostrada, tenemos aquí lo que es las preguntas y respuestas, o el FAQ del lanzamiento de Mari en la versión 6.0. En donde, aquí si vamos al foro oficial de Skullgirls Mobile, ahí vamos hablando de que el lanzamiento de Mari va a ser similar al lanzamiento de Black Dahlia, pero con algunos cambios. Primero que todo, esta Mari va a tener su propia reliquia premier, similar a como tuvo Black Dahlia, en donde va a tener mejores chances de salir. Y además, cada vez que abras una de estas reliquias, vas a estar obteniendo fragmentos de la reliquia del personaje de Mari. Entonces, la reliquia Wishful, puedes obtenerla por, a ver, dice que puedes obtenerla en el gabinete de cursos por 150.000, o si la compras por 150 teonita en la tienda de reliquias. Ahí entonces, la Wishful Relic va a tener dos veces de chances para obtener una Mari como cualquier otro personaje. Bueno, relacionado a cualquier otro personaje. Adicionalmente, cada vez que abras una de estas reliquias, obtendrás 10 fragmentos. Una vez que reúnas los 100 fragmentos, boom, obtendrás la reliquia de personaje de Mari, la reliquia de resurrección. Entonces, la reliquia de resurrección, ya saben, cuesta 100 fragmentos, y una vez que la abras, tienes garantizada una Mari, ya sea de bronce, plata, oro o diamante. Pero, aquí es donde viene lo nuevo. Están incluyendo ahora un nuevo servicio de suscripción, el cual durará 8 días, costará alrededor de 5 dólares, y entonces, de esta manera funciona. Al adquirir este servicio de suscripción de 8 días, obtendrás inmediatamente una reliquia de resurrección, la reliquia de personajes de Mari, y también vas a obtener la reliquia Premier Mejorada. ¿Qué significa reliquia Premier Mejorada? Que esta estará, en lugar de estar dando solamente 10 fragmentos de la reliquia de resurrección, estará otorgando 50 fragmentos. Por lo tanto, solo vas a necesitar abrir dos de estas reliquias Premier Mejoradas para obtener una reliquia de personaje de Mari. Y este servicio de suscripción dura 8 días. Por lo tanto, estará, si lo dividimos así entre dos, podrás recibir, vas a armar cuatro reliquias de resurrección de Mari con estas reliquias Premier Mejoradas que estén ofreciendo cada 8 días. Porque sí, cada día te van a ofrecer una de estas reliquias, así que tienes que esperar dos días para abrir una nueva reliquia de resurrección. Así que de esa manera funciona. De ahí, tenemos ahí lo que es el FAQ y hablando acerca de dónde sí y dónde no estará Mari. Así que dicen, si compras el combo de 10 más 1, entonces estarás obteniendo 110 fragmentos de la reliquia de resurrección, garantizándote una Mari en cada 10 más 1 que abras. La reliquia de resurrección estará entonces disponible en diferentes ofertas cuando salga la versión 6.0. La reliquia de resurrección estará añadida al Variety Pack de personajes. Ya saben, ese es el paquete de reliquias donde vienen 10 más 1 de todos los personajes del juego, así que ya va a ser incluida ahí. Además, similar como fue Black Dahlia, el Prize Fight de Mari no estará disponible hasta la actualización 6.1. La reliquia de resurrección de Mari y sus peleadores no estarán disponibles en el Gabinete de Curiosidades. O sea, individualmente comprar la reliquia y individualmente comprar una variante de Mari, esas no estarán en el Gabinete de Curiosidades. Los monitos especiales, los blockbusters y los puntos de habilidad sí estarán disponibles en el Gabinete de Curiosidades, así que puede que te encuentres uno de oro por ahí y lo puedas comprar. Los monitos especiales de Mari y sus blockbusters no estarán disponibles en la reliquia de movimientos, así que tendrán que esperar hasta la versión 6.1. El catalizador de Mari esa sí estará disponible en el Gabinete de Curiosidades y en las reliquias de brechas. Además, el evento diario de Mari estará disponible todos los lunes después de que la versión 6.0 lance. Así que ya saben, Mari todos los lunes, si quieren entonces jugar ahí y obtener sus puntos de habilidad y también sus movimientos. Y ahí, eso es todo. Hay que esperar entonces alrededor de tal vez semana y media o tal vez una semana entera para entonces el lanzamiento oficial de Mari. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de esto? Ya Mari se acerca, tenemos nuevas reliquias, nuevos servicios de suscripción y también la llegada de Maid of Honor Mari representando a Genshin Impact. So, bastante cool. Pero bueno, eso ha sido todo por ahora. Mi nombre es Drexo y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau.